En otras noticias, un aparatoso accidente ocurrió esta madrugada hacia las 3 y 15 de la mañana en el cruce de la avenida de las Américas con calle Segunda Norte. Allí un vehículo se estrelló con una motocicleta, el vehículo fue a parar a aguas del río Cali después de estrellarse con esta motocicleta. Hubo dos personas heridas, tanto el conductor del vehículo al caer al río y el ocupante de la motocicleta. Un agente de tránsito que atendió el caso nos explica la situación. Al parecer un vehículo tipo automóvil venía sobre la avenida Segunda y una motocicleta sobre la calle 15. Al parecer uno de los dos no respetó la señal de ese moro en rojo, hubo una colisión y por ende el vehículo resultó en el río Cali.